El principal argumento de venta de una red privada virtual o VPN es que te convierte en un usuario anónimo de internet, lo que te permite acceder a sitios no disponibles en tu región y navegar por todo tipo de webs con total seguridad. Pero si buceamos un poco en las turbias profundidades del mundo de las VPN, pronto nos daremos cuenta de que no es oro todo lo que reluce y de que hay mucho de engaño en la mayor parte de las propuestas que podemos obtener a precios relativamente asequibles. En el vídeo de hoy os voy a comentar los 5 motivos principales por los que no me gustan ni un pelo las VPN y una alternativa asequible que podemos usar para anonimizar el uso de ciertas aplicaciones como BitTorrent. Bienvenidos a DrWindows. Aunque todas las VPN que conozco juran y perjuran que no registran ni almacenan datos de sus usuarios, es imposible saber si eso es o no cierto. Cuanto menos dependerá de la legislación en materia de seguridad informática que rija en el país donde se ubica la sede de la VPN. En muchos lugares las fuerzas de seguridad del estado pueden obligar a facilitar datos como las IP de conexión que en última instancia conduzcan a la identificación de los usuarios. Incluso si la VPN utiliza servidores basados en RAM, nada impide que exista un registro físico de actividades en algún sistema físico de almacenamiento. Es más, es casi seguro que existe, ya que en caso de que la seguridad de la VPN se viera comprometida, es un instrumento básico para localizar a un eventual atacante. De cualquier forma, lo único cierto y seguro es que nuestra VPN sí conoce quiénes somos y desde dónde nos conectamos, así que de conexión anónima, nada de nada. Es una norma casi de sentido común desconfiar de lo gratis o lo muy barato cuando existen VPN que cuestan al mes un ojo de la cara, y lo cierto es que todas estas ofertas, casi demasiado buenas para ser ciertas, vienen con sus limitaciones y letra pequeña. En el mejor de los casos, todas estas VPN semi gratuitas nos proporcionarán una velocidad de transmisión penosa y pocos servidores donde conectarnos, algunas incluso nos cortarán el servicio al superar cierto límite de datos descargados. Pero las peores de entre todas estas gangas son las que utilizan nuestra conexión para ofrecer ancho de banda en servicios de hospedaje y cosas incluso peores como vender nuestros datos de navegación o minar criptomonedas. No sólo estamos obteniendo un servicio de calidad muy deficiente, sino que además nos estamos poniendo en peligro al convertir nuestros PC en servidores a los que pueden conectarse otros equipos para realizar quién sabe qué tipo de actividades. Imagínate que nuestro PC se viera involucrado en algún tipo de actividad ilegal y se pudiera trazar el origen de las conexiones hasta nosotros. Y si puedes imaginarlo, es que ya ha sucedido alguna vez. Otro factor de riesgo es la posibilidad de que estas VPN no se instalen de forma remota diferentes tipos de AdWare y Malware, cosa que servicios como BetterNet o Archie VPN ya han demostrado contener en niveles alarmantes. Creedme, el riesgo no vale la pena. Incluso en servicios VPN de calidad, nada más conectarte te darás cuenta de que esa conexión por fibra de 1 GB que tan cara estás pagando mes a mes se queda en el equivalente a una triste ADSL. Te digo más, si resides en un país como España o casi cualquier lugar de Latinoamérica, las velocidades van a ser mucho menores al disponer de menos servidores a vuestro alcance y de una capacidad mucho menor que los ubicados en países como Estados Unidos, Holanda o Reino Unido. Por ejemplo, según el portal vpnpro.com, mientras que en Alemania la mejor de las VPN no supera la velocidad media de 592 megabits por segundo, en Holanda cuatro de las VPN monitorizadas rondan o superan los 800 megas y una de ellas es capaz de llegar incluso al giga y medio. No obstante, id también con cuidado con estas webs de críticas y estadísticas porque casi ninguna es independiente y están fuertemente patrocinadas por una VPN, que es lógicamente la que saldrá mejor parada en todas sus pruebas. Tomaos pues estos datos como lo que son, pistas e indicios, pero no os fiéis ni un pelo porque todas intentan arrimar el asco a su sardina. La cuestión es que como hemos visto y a efectos prácticos, casi ninguna VPN ofrece hoy velocidades de conexión superiores a los 600 megabits por segundo, mientras que la mayor parte de ellas apenas consigue sobrepasar los 100 megas. Si bien estas velocidades son perfectamente válidas para navegar por internet o acceder a servicios de vídeo mediante streaming, es evidente que la descarga de archivos se verá tremendamente penalizada. De hecho, si lo que quieres es simplemente navegar de forma anónima, el navegador Opera te ofrece de forma totalmente gratuita una VPN que puedes activar y desactivar con tan solo un clic. No es la mejor VPN del mundo, de acuerdo, pero para navegar, lo que es navegar, nos basta y nos sobra. Otro gran problema de las VPN es que requieren sí o sí de tener funcionando en segundo plano un programa residente que gestione las comunicaciones entre tú y tu servidor de red privada. Esto por sí solo es una gran señal de alerta, ya que no solo estamos introduciendo de forma innecesaria un proceso más en ejecución permanente, sino que estamos delegando en él la transmisión de todos nuestros datos, con los problemas de seguridad y privacidad que ello implica. Así, el gestor de VPN se convierte en el componente más vulnerable y potencialmente peligroso de nuestro PC. Como hemos visto antes, lo barato puede salirnos al final bastante más caro de lo que pudiéramos suponer, por lo que si te decidieras a contratar una VPN, te interesará valorar la calidad por encima del precio. Una VPN de confianza no te va a salir por menos de 10 dólares al mes, aunque con compromisos de permanencia de 1 o 2 años, esta cifra puede verse reducida a 3 o 4 dólares. La letra pequeña es que se trata de una oferta limitada al periodo inicialmente contratado, por lo que una vez transcurrido se te empezaría a facturar el precio regular. En cualquier caso, es un gasto mensual añadir al precio de tu conexión a internet y a cualquier otro gasto recurrente que ya tengas, como por ejemplo una suscripción a algún servicio de streaming o algún software de seguridad. Así que te conviene meditar si en tu caso es realmente necesaria una VPN y te compensarán todos los problemas potenciales que te he comentado a lo largo del vídeo. Si la respuesta es que no, pero aún así te gustaría disfrutar de un nivel de privacidad adicional para tus descargas, te interesa el consejo que viene a continuación. Una forma más barata y menos intrusiva de anonimizar nuestras conexiones es usar un servidor proxy. El proxy cambia nuestra dirección de IP, pero no requiere de ningún programa residente y no tiene por qué afectar a nuestra velocidad de transferencia de datos, aunque es cierto que no cuenta con ciertas características de las VPN avanzadas, como por ejemplo el cifrado de datos. No obstante, es una forma asequible y sencilla de no exponernos de forma tan directa a la jungla de internet al usar ciertos protocolos de comunicación. Un ejemplo perfecto de ello es BitTorrent, un protocolo muy popular para la transferencia distribuida de archivos que utilizan muchas empresas de código abierto porque contribuye a reducir sus costes de hospedaje web. En mi caso utilizo BitGuard que por unos 5 euros al mes me permite la descarga anónima de torrents a través del cliente Qubit Torrent. La configuración es tan sencilla como rellenar con la información correcta la sección servidor proxy en la configuración de conexión del programa. Aquí simplemente indicamos el protocolo, la dirección y el puerto de conexión al servidor y nuestro nombre de usuario y contraseña. No es necesario cambiar ninguna configuración de sistema ni instalar programa residente alguno. Para concluir quiero insistir en dos aspectos. En primer lugar que no confundáis un proxy con una VPN. Por ejemplo BitGuard ofrece también un servicio de VPN que en comparación con su competencia resulta obsoleto, lento y muy caro y que yo nunca contrataría. Por lo tanto id con cuidado y no mezcléis los conceptos como hacen muchas webs a la hora de aconsejar o desaconsejar proveedores. Y en segundo lugar que lo dicho para las VPN aplica también en líneas generales para los servicios de proxy. Así que desconfiad al máximo de los proxys gratuitos o muy baratos porque nadie os va a dar algo a cambio de nada. Espero que el vídeo de hoy te haya resultado ameno, interesante e informativo. Si ese es tu caso y quieres echarme una mano para que vaya creciendo el canal te llevará tan solo tres clics. Darle al me gusta, al botón de suscripción y a la campanilla de alertas. Por supuesto también puedes compartir el vídeo y dejar tus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias como siempre por estar ahí y hasta la próxima. Chau!